¡Nuevo show de Seguridad Vial! ¡Sí, Chispita! ¡Puede ir a tu escuela o jardín! ¡Para enseñarte un poco más acerca de las señales de tránsito! ¡Nos vamos a divertir! ¡La vamos a pasar genial! ¡Y sobre todo, vamos a aprender mucho! ¡Comunicaste ya mismo a los números que aparecen en pantalla! ¡Porque Chispita te puede enseñar Seguridad Vial en tu escuela o jardín!